Me interesa tu cuerpo, tu día, tu vida, nena, tu geografía ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Hace tanto calor y vos estás tan fría ¿Cuánto tiempo pasará hasta que te decidas? Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho para vos y para mí Me interesa tu cuerpo, tu pornografía ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Es que tanto calor, amor a mí me arrima Hoy quiero ser parte de lo que te decidas Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho para vos y para mí Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho Que este mundo estuvo hecho Que este mundo estuvo hecho